El amor Pero no lo sabía A soñar y a vivir A sentir y a pesar He aprendido por ti Tú me has hecho sentir Como nunca jamás he sentido en la vida Tú me has hecho llorar y gritar de emoción Con tu amor sin medida Y me has hecho saber Que hay un mundo especial Que yo no conocía Tú me has hecho sentir Y me has hecho temblar Y vibrar con tu amor Y no quiero perderte Yo quiero tenerte Conmigo una eternidad Porque me has enseñado La forma increíble De amar sin fin Yo jugaba al amor Con el alma en un sueño Y la luz apagaba Yo jugaba al amor Sin deseos de amar Sin deseos de amar Y de amor no temblaba Yo era malta o mansa Hasta que te encontré Hasta que te encontré Hasta que te encontré Con tu amor con tu amor Con tu amor sin medida Y me has hecho saber Que hay un mundo especial Que hay un mundo especial Que yo no conocía Tú me has hecho sentir Tú me has hecho sentir Y me has hecho temblar Y me has hecho temblar Y vibrar con tu amor Y vibrar con tu amor Y no quiero perderte Yo quiero tenerte Yo quiero tenerte conmigo Una eternidad Porque me has enseñado La forma increíble De amar sin fin Y no